Pero es que ¿a quién se le ocurre dejar dinero aquí? Es una estúpida, es imbécil, es lo que es. ¿Es en serio? ¿Qué dijiste, Viviana? Yo pensé que ya se había ido. Ay, ya son ocho y media y le dije a las ocho que venga, tengo que salir. Ay, si le llamo, no, no. Es su primer día, esperemos un ratito. Ay, qué inés. Hola, ¿qué tal? Siguen, por favor, te estaba esperando. Estaba por salir, pero quería yo mismo recibirte. A ver, te entrego tu delantal, tu manterito, por si ya lo necesites. Recuerda que puedes utilizar lo que tú quieras de aquí de la casa y cuéntame, ¿por qué llegaste tarde? Ah, es que hubo un accidente de tránsito en el camino. ¿En serio? ¿Y tú estás bien? Sí, 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 está bien, gracias. Ay, ya, 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 me alegro. Todas las instrucciones te dejé pegadas en el refrigerador. Ahí tú le ves para que tú le hagas todo eso. Yo ya regreso y seguimos conversando, ¿sí? Porque voy tardísimo, 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 tardísimo. Ok, sí, no, no se preocupe, yo llamo. Ya, entonces te quedas, ¿ya? Listo. Rebeza. Me quedo. Barrer, lavar la ropa, lavar los platos, hacer el almuerzo, atender la cama. ¿Qué más quiere? Ay, no. A ver. Allá, Pérs. Allá, Pérs. Oh, Pérs. No, no, no. Ay, yo creo que ni se nota. No, ya. No se nota. Luego la ropa. Ay. Ay, no, qué asco. Ay, esto está húmedo. Ay, qué pereza. Yo no quiero lavar. Ya sé. Ay. 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 Qué cansancio Voy a reír, ya está, al lado de la ropa Ya está, los platos Ay, no Estoy muy cansada Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, sí Sí, o sea, la señora, no sé, media extraña Sí, ahorita acabé de limpiar Yo creo que por la tarde Sí, lo de siempre Me dejan la casa Pero sí hay un montón de cosas Sí Dame tiempo, solo dame un poquito de tiempo y vas a ver cómo sacamos dinerito Yeah Bye-bye Un ratito Baby Baby ¿Y la comida? Se ha quedado dormida Tal vez del viaje al cansancio Hola Hola, hola Disculpa Despierta Ay 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 Señora Estaba viendo que nos echó el almuerzo y es justo mi hora del almuerzo y salí para eso Ay Lo que pasa es un dolor de cabeza No se imagina Y bueno, yo creo que es por el viaje Pero Sí, debe ser O sea, ya hice lo que tenía El almuerzo no alcancé Es que había muchas cosas Sabes que te voy a dar una pastilla de las que yo tengo para la migraña Y tal vez con eso ya, ya te calma Sí me diste lavando la ropa Lo que pasa es que no había detergente Entonces no pude lavarlo porque como voy a lavar Qué raro Yo lo hice recién compras y está Y yo compré Eh, no, no había nada Ay, qué raro Bueno Bueno, entonces ayúdame con un jugo, una leche, con algo Porque necesito ya irme a trabajar Voy a enviar algo nomás de aquí Y para que me des haciendo, por favor Sí, yo lo haría Ya, muchas gracias Tantas cosas No puede prepararse ya mismo ¿Qué fue mi jugo, leche? Alicia, por favor, ayúdame Ya Aquí está Ya, listo, muchas gracias Mira, aquí está la pastilla Tómate unita Ay, muchas gracias Tómate la pastilla y con eso ya te pasa Gracias Vivi, por favor, dame abriendo la puerta Mira quién es Hola Gabriel Sí Buenas tardes Eh, tal vez se encuentra Gabriela Eh, ¿para qué o qué? Soy el amigo Quedé en verle hoy Ay, no me he dicho nada Disculpa Eh, espera Lo que pasa es que quedé en verme hoy con Gabriela Creo que me debe estar esperando Ah, ok Permiso Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bien Bien, pasa Gracias Vengo para conversarte de las transferencias que ya hicimos Claro, sí, sí Nos va a ir muy bien en el negocio que vamos a hacer Creo que nos iríamos a mitad, mitad de las ganancias ¿Te parece bien? Sí, 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 me parece Eh, disculpa un ratito Eh, Vivi Eh, Vivi ¿Ah? Estoy en una reunión Tal vez te puedes ir un ratito, por favor Es algo privado Ay, claro Gracias ¿Y dónde la conseguiste? Ah, eh, por internet Eh, ¿sabes qué? No me inspira confianza No, le contraté en una agencia por internet Me pareció bastante segura Te digo eso porque a lo que me fue a abrir Se portó grosera, ni me saludó Tal vez porque no te conocía ¿Cómo te digo? Ah Bueno, con todo yo te digo que no tengas mucha confianza Porque yo conozco a ese tipo de personas como son Entonces tienes que tener más cuidado No sé, me dejé muy intrigada, la verdad Porque sí la noté media rarita Y no sé, me dejaste con intriga Tienes que tener mucho cuidado A veces no se sabe No seas tan confiada como te digo Ya sé Espérame un ratito Y nos vamos Bueno Ya, vámonos, estoy lista Vivi, por favor, dame arreglando el cuarto Pero ahorita Porque ya regreso en un momento ¿Ya? Vámonos Ay, no, esto está un asco No entiendo Pero es que a quién se le ocurre dejar dinero aquí Una estúpida, siempre me ha tocado Jefas Estúpidas Imbéciles lo que es ¿Es en serio? ¿Qué dijiste, Viviana? Yo pensé que ya se había ido Claro, te abro las puertas de mi casa y me haces esto Te di mi confianza Devuélveme las cosas y te lo das en este momento No, yo no tengo nada No te hagas Yo te veo lo que te acabas de guardar ahí No Por favor, sácate y entrégame ahorita las cosas Y quiero que te retires de aquí Ay, está bien ya Ni siquiera necesito este trabajo Ahí estás Quítate Tenías toda la razón ¿Qué pasó? Sí, ella se ha estado cogiendo y antes me di cuenta al tiempo Yo te dije, ese tipo de personas a mí no me dan buena espina Sí, eso me pasa por confiada como tú lo ves No, pero qué bueno que te diste cuenta temprano Si no, después qué hubiera pasado Pero no te preocupes, yo tengo a alguien que te puedo recomendar que es muy buena Ya, listo ¿Sabes qué? Mejor ya vamos porque estamos con el tiempo Las personas malas se acaban destruyendo solas Por eso es mejor no tener rico El tiempo y el karma pone a todo en su lugar